Ánimo. Del Lat. Aminus, y este del GR. Nemoj, soplo. 1. M. Alma o espíritu en cuanto es principio de la actividad humana. 2. Valor, esfuerzo, energía. 3. V. Bajeza, estado, igualdad, pasión, presencia de ánimo. 4. Intención, voluntad. 5. FIG. Atención o pensamiento. Ánimo. 1. Interj. Para alentar o esforzar a alguno. Ánimo a las gachas, que son de arrope. 1. FR. FIG. IFAM. DE SUS. Con que en broma se alienta a la ejecución de alguna cosa fácil y aún agradable. Buen ánimo. 1. Interj. Ánimo. Caer, o caerse, de ánimo. 1. FR. FIG. Desanimarse. Dilatar el ánimo. 1. FR. FIG. Causar o sentir consuelo o desahogo en las aflicciones por medio de la esperanza o la conformidad. Estrecharse de ánimo. 1. FR. FIG. Acobargarse. Hacer, o tener, ánimo. 1. FR. FIG. Formar o tener intención de hacer alguna cosa. 1. FR. FIG.